Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Soul Silver, el vídeo que habrá hecho en el episodio de hoy. Vamos a por Adam por segunda vez. Mi equipo ha sido, por supuesto, mi equipo ha sido entrenado. Dairroxas está en 14, está el nuevo miembro del equipo, Tyler, el Slowpoke. Willy y Fernan están en 16. Y ahora vamos allá. Otra vez el tenis rojo este. Dime una cosa, ¿es cierto que el tiempo que ha vuelto, te lo vamos a necesitar? A ver qué tal eres. Combate número 2 contra Adam. Este rival tiene ahora un total de 3 Pokémon. Empieza con un Gastly, nivel 14. Dairroxas puede comer fácilmente con un barrisco. O mal de ojo. Venga, dale. Ay, casi. Por eso, por eso. Ajá, se mata él solo. No importa. Porque como a Adam le voy a cambiar. Pero la maldición me va a quitar un cuarto de salud para mi turno. Así que mejor cambio. Al siguiente. Quilada. Voy a probar a Tyler. Allá vamos. Quilada. Nivel 18. Mejor empezar con la maldición. ¿De qué va a conseguir lo mejor? ¿Asco? Si no es nada bueno. Yo creo que debería usar los pesos. Así puedo dejarlo adormilado. Y luego dejarlo que se duerma. Bien. Sigue usando mal el piezo. Las ofensas no me importan. Mientras pueda conseguir más ataque, mejor. Tres niveles de ataque llevo. Lava se duerme. Y ahora continuar. Un poquito más. Cuatro niveles me va a hacer seguramente. Bien. Lava duerme aún. Y ahora para dar el placard. Un poco. Mal. Muy mal. A ver si podemos ahora. Más mal empiezo. Más mal empiezo. No te rindas. Oh oh. Tanto ya aún no. Bien. Tyler. Un poquito más y menos lo consigues. O no. Otro pantalón. Como si me importara. Lo hemos derrotado con un... Slowpoke. Y del 10. A ver si la tengo un poco de manera que se va. Y ahora que voy a prenderla. La pistola agua. Le voy a quitar el gruñido. Que nunca lo voy a usar. Tyler. Le voy a ir a gruñido. Y aprende pistola agua. Muy bien. El último. Un Subac. Voy a sacar a Willy para probar. Lo llamamos Subac. Nivel 16. Vaya parece que confías mucho en tus posibilidades. Y ya se lo confío. Willy. Eres muy rápido. Ah no. Super sonico. No me gusta nada. Pero nada de nada. Vale. Bien. 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 No se ha quedado en su hijo. Un poquito más. Pero confío. Bien. Bien. Se le ha ido la confusión. Bien. Un crítico. Combate. Este combate está vencido. En el próximo episodio. Vamos al gimnasio de Filiatris Gal. O mejor que chante Gal. A la torre de la calle. Así que nos vemos en el próximo episodio. Estamos un silbete. Y todo el hacho.